Bienvenido a la cumbia, José Antonio Avellano. Las ocho de la mañana, las siete en Canarias. Decía, que me ha pillado ahí el toro, me ha atropellado, que me dicen, bueno, quizá tengas razón, que tengo que hacer un comunicado a propósito en respuesta al de don Florentino Pérez de ayer en realmadrid.com y ya, bueno, pues que todo el mundo repicó en más de 70 países y en todos los idiomas que uno es capaz, y no, que uno es capaz de distinguir, no, porque hay algunos que no sé ni de dónde proceden los idiomas. Con lo cual, bueno, pues ayer gente que me aprecia y que me mima, pues me sugería, oye, el comunicado debe ir por aquí, debe ir por allá, debe decir esto, debe decir lo otro, espero un momento que vea aquí, que si no voy a hacer un lío, aquí, aquí, joder, vaya... Es que quiero hacer una cosa, que es, leéroslo a vosotros y luego darle al play esto, al play no, al enviar, para que quede en Twitter y para que la gente que lo está esperando, porque me están llamando de varios medios, pero vas a decir algo, y digo, bueno, sí, comunicado breve, muy breve. Comunicado de José Antonio Avellán a fecha 14 de julio del 21, hombre, referente al día de hoy, pues es referente a lo de ayer, ¿no? Pensando en cómo redactar un comunicado de respuesta al que hizo ayer Florentino Pérez, nombrándome en la página web del Real Madrid, creo que ninguna respuesta mejor a la que él mismo dio en el diario Marca, el 3 de junio de 2009. Y lo que pongo en el comunicado es la fotocopia de la página 32 del diario Marca, el 3 de junio de 2009. Tuve página completa, fotografía a lo grande de don Florentino Pérez, y dice, entre comillas, el Real Madrid va a salir más fortalecido gracias a personas como usted, como los que han estado estos años contando la verdad de lo que pasaba en el Real Madrid. Ese usted soy yo. Don Florentino, para cualquier duda o cuestión, me ponga a su disposición para aclarar y o debatir públicamente sobre este asunto u otras cuestiones. Firmado, José Antonio Avellán. Mira que habíamos hecho comunicados de esto. Espera, que le doy aquí al enviar. Ya, está enviado. Habíamos hecho comunicados aquí de, es por aquí, tienes que decir esto. Si es que al final no... Una chuminar esta, que escribe otro tío, no, no, que lo diga él. Si es que él ya dijo de mí todo lo que se puede decir, ahora puede decir otra cosa y tiene que estar en su derecho. Pero vamos, que poca gente, muy poca gente hubo que defendiera tanto a la institución del Real Madrid como lo hice yo en aquellos años, que me costó la misma vida, vamos. Y ahora los ves, ves a los mismos. Es que esto es como un puto carusel. Ves a los mismos que entonces comían pollas y mamadores profesionales, que salen ahora, digo, tío, salen de noche y escondidos porque te los encuentras en un restaurante y esconden la cabeza, ¿no? Si es que... Es que no quiero. Si es que estaba yo más tranquilo, joder. Ayer con mis perros dando una vuelta y explota todo esto, tío. Pero esto qué es, muchacho. Todo esto está publicado en un libro hace cinco años, en abril del 2015, ¿no? Pero, insisto, lo peor es volver a estar en primera persona en el periodismo deportivo con los... Pues eso, que hay gente muy buena, ¿eh? Muy buena. Pero hay un gran número de comepollas, de mamadores profesionales. Fíjate, me dicen que Alfredo Relaño, que sí ha escrito una cosa de mí, yo con Alfredo Relaño, que está jubilado. Yo no sé quién es el que escribía todavía, además no creo que sea el que escriba. Es una momia estará escribiéndole a un chaval joven, pero utilizan la firma de Alfredo Relaño, que es mucha firma, son muchos años. Pero fijaros en aquellos años que hasta el AS tenía un tío para hacer pajas al perro de Florentino. O sea, ¿sabes qué? ¿Tú crees que yo diría esto si es mentira? O si no lo pudiera demostrar. Fíjate cómo era el periodismo de entonces. O sea, el AS, que fue el que alzó a Calderón y se aprovechó. ¿Y de qué manera? Yo lo que sí me he propuesto hoy, ya la vida muy larga y lo mismo me tengo que poner el traje faena, pero hoy vengo con un pantalón precioso, una camisa rosa, de mi época del armario. Estoy encantado, no me quiero manchar. Cuando toque, se lo he dicho a Florentino en el comunicado. Lo recuerdo, no sé, ya he perdido la frase. Pero vamos, más o menos le digo que, y que corra la voz. Yo me siento donde Florentino diga, a la hora que él diga, en La Sexta, en Real Madrid Televisión, en El Chiringuito, donde él quiera, cara a cara, y que me diga, cara a cara, que me diga si yo, es que Avellana he intentado vender unos audios. Eso es mentira. Y si tiene usted cojones, lo demuestra. Porque como estoy demostrando yo las cosas, demuéstremelo. Eso es mentira. Lo único que tengo que decir de ayer, porque me tenéis que entender, es que estar vueltas al mismo palo, parece una cucaña de cumpleaños esto. Jamás es muy contundente, ¿no? Para empezar es mentira. Jamás he hablado con el confidencial. Yo tengo amigos en el confidencial. Tengo muchos conocidos y algún que otro amigo en el confidencial. Y es un periódico que yo leo como referencia, ¿no? Lo que sí yo podría jurar, pero es que estoy harto. Ya juras tanto, ¿por qué voy a jurar por mis hijos? ¿Por qué voy a jurar por nadie? El que quiera que me quede, el que no, que no. Lo que nadie puede decir en toda mi vida profesional, en toda mi vida nadie ha dicho nunca, ni en un juzgado ni fuera, que yo he mentido. Nadie, jamás en la historia, ha dicho que yo he mentido. Ni lo va a decir cuando digo ahora que no tengo ni la más remota idea. Insisto, no voy a acabar ni jurando ni enfangándome. Pero el que quiera que me quede, no he mentido nunca. No tengo ni idea. No he dicho que no me lo imagine. Puedo imaginarme no una, sino varias opciones, posibilidades. Pero no tengo ni idea. No podría jurar quién o cómo han hecho llegar eso y de qué manera lo han hecho llegar y a cambio de qué han hecho lo han hecho. No lo sé cómo ha llegado eso al confidencial. No tengo ni idea. Un cuento más. Fíjate si yo me tiro a la piscina, haya o no haya agua. Ayer hablé con uno de los autores del artículo para pedirle un favor. Nada que ver con esto. Nada que ver con esto. Lo voy a contar, joder. Para pedirle la página esta del marca, que yo la tenía fotocopiada muy fea, a la que habéis visto en mi comunicado, y llamé a un conocido mío. Digo, oye, tú podrías que yo no tengo en lo de cómo entrar en el marca y claro, yo quiero ya, ¿me puedes conseguir esto? Y cuando colgué, que había gente cercana a mí delante, dicen, coño, ¿no has preguntado cómo han conseguido esto? Digo, es que no quiero saberlo. Es que ayer me han intentado explicar doce veces cómo han conseguido, cómo uno cree que lo han conseguido, y a todos les digo lo mismo. Y mis amigos estarán sorprendidos. Dicen, qué cabrón, lo cuenta todo. Es que lo cuento todo. No tengo ni idea. No quiero saber cómo el confidencial ha conseguido eso. Primero, si lo sé, me voy a comer el coco. Segundo, si lo sé, se me va a notar en la cara si dijera que no lo sé, porque no lo sé. Y mira cómo lo digo. No, lo sé, lo juro. No, lo sé. Me imagino 17 cosas, pero de Dios, de tío que va por la calle, porque conozco esto, joder, pues esto. Lo de la Liga Europea se le ha ido la pinza. Lo de la Superliga a Florentino Pérez se le ha ido la pinza, que se le vaya últimamente al pobre hombre muchas veces. Yo no creo que tenga que ver esto para nada. El Florentino, para lo bueno y para lo malo, es un genio, para lo bueno y para lo malo, es un genio, es un señor con una cabeza portentosa, que ha creado un imperio de la nada. Pero eso, tío, y más en un país como este, todos sabemos que te genera un porcentaje, un número importante de enemigos por metro cuadrado y por minuto que vives. O sea que, tíos que estarán encantados con esto, cientos. Tíos que hubieran hecho lo que fuera por que esto pasara, cientos. Yo me puedo imaginar alguno como tú, seguro que estás en el taxi, en la oficina o en tu casa, te imaginas. Lo lees en la prensa habitualmente, en la económica, en la deportiva, en la social, en la política. Pues esto es la mujer de Sergio Ramos, la que lo ha publicado, digo, porque es la última que sacaba las caras enfadadísima aquel día, digo, pues lo he visto como espectador, ¿eh? No tengo, pues sea Pilar Rubio, la conozco tres veces en mi vida, no vayas a decir, no es que ha dicho que es la mujer de Sergio Ramos, no, es una, es una broma, o sea que, no, no tengo ni idea, no tengo ni idea de dónde ha salido eso, quién lo ha facilitado, lo de hoy, que me están contando, que están publicando cosas, no lo sé, cuando la lea o me lo cuenten, lo de ayer, todo está recogido en un libro, que se llama Asalto al Real Madrid, que publiqué en abril del 15, está todo ahí, todo tal cual lo visteis ayer, o fíjate lo que ha generado esto, millones, 13 millones de tweets, una barbaridad, 12 millones de tweets, eso está todo en un libro que yo escribí en el 2015, entonces claro, pero libro que ya se encargó Florentino Pérez, de que no, de que no, se vendiera, o que se lo retiraran, o compraría, yo que sé los que pudo comprar, y que habló con todas las tiendas, y habló con todo, para que no tuviera difusión, porque es cojonudo, algo del libro, ha tenido ayer más difusión, cinco años, seis años después, que cuando se publicó, os voy a contar una del libro, dos anécdotas del libro, una ocurrió en este programa, y otra ocurrió en privado, pero la cuento, como os cuento muchas cosas, y si os lo cuento, la que ocurrió en este programa, fue un día que vino Pedrerol, que yo entrevisté a Pedrerol, en la jungla, en Radio 4G, hace, pues cuando salió el libro, en el 2015, y en una pausa de publicidad, Pedrerol estaba nervioso, y en la pausa de publicidad, la que tengo a mitad de la entrevista, me dice, José, el libro, el libro, ¿cuándo sale? Nadie sabía nada del libro, lo estábamos manteniendo en secreto, no queríamos que se supiera, para que no se presionara la editorial, para que no presionaran, entonces, ¿de qué libro me hablas, Josep? No, sabemos que hay un libro, que va a ser la hostia el libro, me dicen que va a ser demoledor el libro, pues no lo sé de qué me hablas, el libro salió 15 días más tarde, y me llamó Pedrerol con un mosqueo, de putísima madre, pero un mosqueo, porque Pedrerol no es ni mencionado en el libro, el libro tiene al final una relación de todos los nombres, que aparecen en unas u otras historias, y Pedrerol no salía, entonces está como que hay de, es que si no sales en el libro, no eres nadie, mentira Pedrerol es mucho, y es un gran periodista, pero esa es la anécdota, y la otra, cuando se publica el libro, Florentino reúne, no reúne, porque se reúnen con asiduidad, creo que son todos los viernes, comen, o todos los jueves cenan, Florentino se reúne con su corte de confianza, con su equipo, con sus manos duras, Antonio García Ferreras, Eduardo Inda, etcétera, etcétera, varios, hay varios, cuatro, cinco, y Florentino, poseído por el diablo, era una cena aquello, no fue comida, era una cena, es que me lo cuenta Inda, a mí, o sea que, poseído por el diablo, dice, joder, os habéis entrado de lo del libro, se ha publicado ya, porque Avellán es un hijo de puta, porque Avellán no sé qué, porque todo lo que pone es mentira, porque me lo voy a follar, y le voy a meter en la cárcel, dos callaos, mirando al suelo todos, e Inda, que me la ha contado y tengo más versiones, y todas coinciden con la que me cuenta el protagonista, Inda, le dice a Florentino, Florentino, un momento para que no nos llevemos a engaño, a que Avellán es un hijo de puta, bueno, tú verás y cada uno pensará lo que quiera, que le vas a meter en la cárcel, pues yo creo que, bueno, que ni lo intentes porque te vas a columpiar, pero bueno, haz lo que quieras, ahora, que el libro no cuenta ni una sola mentira, eso te lo digo yo que me lo he leído, ni una sola mentira, esto se lo dice Inda, a todo el séquito, y a Florentino presidiendo la mesa, cuando se publica el libro, a los ocho o diez días de publicarse el libro, que Inda se la había leído ya, y en cuanto a lo de ayer, pues hombre, que me decía gente por la noche, que si analizáis, lo podéis hacer vosotros, es lo que tiene Twitter, es muy rápido, es una herramienta muy rápida, si analizas aquí a los Miller de Mongers, que tiene aquí Florentino, muchos pagados, como se demostró, para que le laven la imagen, pues con tres seguidores, o con cuatro, cagándose en mis muertos, y en mi familia, y no sé qué, pues dan lo que dan, o sea, estos tienen una neurona, y perjudicada, ¿no? supongo, hay otros que no, hay otros que están enfadados con razón, y bueno, y te lo ponen también de otra manera, pero lo que no es normal, es el porcentaje de gente, que mata al mensajero, oiga, cuando lees, en el Daily News, en el New York Times, en el Frankfurt de la Gemayne, en el Figago de París, cuando lees los comentarios, de la gente, no lo he hecho yo, lo han hecho amigos míos, a la noticia, que cuentan la noticia, porque ha salido en 70 países, en más idiomas, de los que yo sabía que existían, cuando lees los comentarios, a esas noticias, ninguno se metía conmigo, o sea, criticaban más o menos, lo que Florentino Pérez decían, pero nadie, claro, aquí, en la sexta, cuando salió el Panamá Papers, cuando desmontaron, tres mil sociedades, pues ahí robaron, a golpe de pistola, de las oficinas, de los dos abogados estos, Fonseca y el otro, no me acuerdo como se llamaba, de Panamá, toda la documentación, y luego se fue distribuida, bendito sea, porque eso es periodismo, entre un montón de medios, en España, fíjate, curiosamente, el Confidencial, y la sexta, pagaron a media, en lo que fuera, el dinero que fuera, que no lo sé, ni me importa, el dinero, y dio la sexta como televisión, el Confidencial, como soporte de prensa, dieron la noticia, y se tiraron meses, dando nombres de gente, con sociedades en Panamá, eso era periodismo de investigación, y fíjate, que digo esto, y me jode, porque Ferreras, ahí en el pueblo, ni está, ni se le espera, no ha dicho nada, porque él sabe, él sabe, que no puede decir nada, no, no es que no pueda, puede decir lo que quiera, pero, que no hay nada que decir, o sea, Ferreras, que con todo lo que sea, es un pedazo de profesional, que ha inventado esto, y que yo lo he dicho mil veces, en público y en priado, es el tío más poderoso de este país, ni Florentino Pérez, ni Pedro Sánchez, ni Amancio Ortega, el tío más poderoso de este país, Ferreras, y ayer Ferreras no ha dicho nada, porque sabe que tengo razón, lo peor es eso, lo peor es que me cuentan, bueno, lo he visto hasta madrugada, he dormido tres horas, porque me tuvieron hasta las dos o así, pero me cuentan que en programas nocturnos, cuatro come pollas, cuatro come pollas, de los que, mamadores, profesionales, llevan toda la vida de esto, no han dado una noticia en su puta vida, o sea, yo estuve diez años, en prensa deportiva, y yo generé más escándalos y descubrí más noticias de las que se habían dado en esos diez años en todos los medios juntos, y ahí está, eso no es una opinión, eso es una realidad, y desde el año 2010 que yo me voy, y no tiene que ver con que yo me vaya, sino porque la vida es así, pues ahora ya no se cuentan en ninguna radio, no hay un escándalo, y mira que hay gente que se lo está llevando de fichajes, del fútbol, o sea, mira que hay, yo lo contaba todo, bueno, pues estos, muchos de ellos que no han dado ni una noticia, es que no quiero dar nombres y columpiarme en uno solo, porque esto es de lo que me cuentan y de lo que he leído, no lo he escuchado yo, pero bueno, pues me lo contarán y lo confirmaré, entonces no quiero dar ni un solo nombre, me han hablado de doce, o de diez, o de nueve tíos, con nombre y apellido, de radios y televisiones, que me volvían a parir, y digo, vamos a ver, cabrón, tapate, sabes que estoy durmiendo, porque sabes que si me voy a durmiendo, y esto lo veo, te escucho, voy a llamar, en antena, y te voy a decir tres cosas, como te escondes cada vez que me han visto en un restaurante, que siempre se lo digo, digo, ¿qué? ¿Come polla? Y se esconden y giran la cabeza, y entonces claro, si has estado así, ahora no aprovechas que sos la una, que estoy dormido, o que crees que estoy dormido, para atizarme, tú, que no has hecho nada en tu puta vida, nada más que medrar, que te han pagado el colegio de tu hijo, en el extranjero, que has cobrado tu pasta fija, todos los meses, que te han pagado la droga y las putas, ah no, vamos a jugar limpio, llevo diez años, callado tío, y vais a conseguir, despertarme, y nos vamos a enfadar, todos, 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 entonces dejarme en paz, al menos ser graciosos, ayer, escribí un solo tuit ayer, uno, lo había decidido dos días antes, joder, ando mucho, y no cuento mi vida a nadie, pero ando mucho, y paseo mucho, y me viene muy bien, escucho mucha música, y había decidido una ruta concreta, en mitad del monte, en mi pueblo, con mis dos animales, que digo animales, aguantan decenas de kilómetros, dos border collies, dos machos, John y Bruce, Bruce es mi perro de toda la vida, el más antiguo que tengo, y John, uno de los nuevos, y me había dicho, joder, me iba a pasar un día, no hay cobertura, no hay nada, no hay cobertura, no hay nada, maldita cobertura, algún sitio cogió, empezó a pitar el teléfono, como la madre que me parió, y escribió un tuit, a la hora de comer, creo que fue así, que decía, me he ido con mis perrillos, Bruce y John, a dar un paseo al monte, y me he encontrado con este circo, que no sé por dónde me viene, porque todo lo que estoy leyendo, son cosas que se publicaron en un libro, en 2015, y una de las respuestas, con gracia, dice, Bruce y John, otros hijos de puta como tú, hijo de pumizo, muchas gracias, que te diga, pero luego hay otros que no tienen ninguna, así que, si lleváis ahí 10 años, volviendo a comer pollas, y no me metió con vosotros, pues todos estaban acojonados, yo tenía, yo sí tenía papeles de todos estos, de cómo trincaban, porque dice, no es que Avellanes ha filtrado, primero, no he filtrado nada, o sea, yo, señor Pérez, yo no he intentado vender, porque usted cree que ahora, ahora, 10 años más tarde, yo voy a vender, que argumento, lo hubiera vendido el día 1, el 2, el 3, el primer año, el segundo, el tercero, el cuarto, conversaciones con usted, pero de qué va, no tengo ni idea, y ya lo he explicado, que no sé cómo ha llegado al confidencial, y no quiero saberlo, y cuando me preguntan, y ayer me dicen, pero tú te imaginas que ha sido, y no quiero saberlo, y si alguien me lo va a decir, y ayer, insisto, hablé con uno de los autores del artículo, para otra cosa, y a gente que estaba conmigo, y a ver, le he preguntado, y digo, que es que no quiero saberlo, no quiero saberlo cómo ha llegado, pero, hombre, no vais ahora a olvidar todo, porque este aquí, que está aquí, aquí, a pecho descubierto, yo solito, que si estoy en esta radio maravillosa, que escucháis, los que escucháis cada día más, es porque no había otras, porque ya se encargaron de que no tuviera otras, entre unos y otros, este es el que destapó mil y pico pisos, de protección oficial, este es el que destapó, al secretario de Estado de Deportes, y a toda su recua, golfo sinvergüenza, el Lizabez, que ir robando, este es el que destapó al presidente de la Federación de Balancesto, y le puso en la puta calle, este yo, este es el que le ofrecieron, y está en el libro, en el libro, me ofrecen tres chales, uno para cada uno de mis hijos, en un Suiza, en un abogado, vas con tus abogados, se te ponen y tú te callas, y digo, pues lo voy a tener que contar esta noche, y lo conté esa noche, la oferta que me hacen, este el mismo yo, este es el que aeropuerto de Avilés, en Oviedo, vamos en Avilés, en Asturias, va y se presenta un pavo pobrecito, ha muerto hace poco, con una maleta con seis millones de euros, en billetes, en la cafetería, mesas de plástico, la gente allí, con un tío que viene conmigo, porque yo sabía lo que iba a pasar, y viene conmigo, y se sienta, y yo tú ves y observa, y me dan seis millones, para que me calle, y yo hacía un programa, en Gijón esa noche, en Gijón, y después de hacer que cuento los billetes, y no sé qué, le digo al enviado, que insisto, ha muerto hace muy poquitos meses, meses o semanas, y digo, joder tío, porque yo me tenía que callar ya, la condición es que ya no hablaba más, de Ramón Calderón, ni de todo su sequito, de nada, y digo tío, yo no puedo hacer eso, yo como si tengo un tema abierto, no sé cuál era el tema que había abierto, de, como ahora salgo esta noche, y pongo discos, que hago, o cuento chistes, pues tendré que, matar el tema en dos semanas, o sea así, para disimular, no, 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 y bueno, mira se ha acabado, venga ni para ti ni para mí, quiero nueve millones de euros, y dejo de hablar de Calderón, y de todo su sequito, y de todo lo que estoy hablando en estos días, ¿perdona? Digo nueve millones, y se ve a hacer una llamada, hace una llamada, y dice, he hecho nueve millones, pero antes de las doce de la noche, no hombre, eso es imposible, yo no puedo, eran las, esto era las cuatro, la tarde, o las cinco, después de comer, aeropuerto de Avilés, digo, pues chicos, si no me das los tres millones más, pues no me fío, yo no me fío que esta noche ya no hable, hago el ridículo, voy a quedar como una mierda con mi equipo, y con los oyentes, y tú mañana te olvidas de que me has prometido tres millones, así que, o tengo los millones, los tres millones, es que no va a poder ser, pues chicos, lo siento, y abrí el programa, y ahí está, yo los tengo todos grabados, abrí el programa, y contando esto, que os estoy contando, lo mismo, que ha venido un señor, que me ofrece seis millones, con el tío que me acompañaba al lado, diciendo, estoy metiendo, que me ofreció seis millones, que le pedió no, esto lo conté a las doce de la noche, ese soy yo, para lo bueno, y sobre todo para lo malo, porque esto hace que te replanteen muchas cosas, muchas veces y muchos días de tu vida, hay muchos amigos de verdad que me quieren, que hace que me replanteen estas cosas muchas veces en mi vida, eres un gilipollas, eres un imbécil, tú, en vez de beneficiar a tus hijos, encima les estás perjudicando, que les echan de los trabajos que tienen, por ser hijos tuyos, pues se encargan estos, estos que son tan listos, que creen que así es como me hacen más daño, es verdad, me hacen daño, pero bueno, insisto, que yo espero, espero, y es lo último ya, espero, que ya se olvide de mi Florentino Pérez, como yo me he olvidado de él, hace mucho tiempo, y Florentino Pérez, yo me gustaría públicamente, que me invitaras a la hora que quieras, y donde quieras, elija todos tus comepollas, a todos, al Roncero, al Siro López, Iñaki Cano, a todos, ponles en batería, a todos, contigo, ahí presidiendo, vestido de reina mora, y me preguntas, y yo te pregunto, y aclaramos, y yo juro que el madridismo va a tener una noción muy clara, de dónde está, de dónde viene, y de dónde va, no, porque eso no lo sé, joder, más fácil imposible, no quieres respuesta, no estás ahí preocupado, no, todo el mundo tenía que hacer respuesta, ¿eso te ofrezco yo? Cítame a una hora, en tal programa, el de Pedrerol, cojonudo, en el Arrojo Vivo, cojonudo, en Real Madrid Televisión, también, ¿con quién? No, no, con los que tú quieras, a mí qué más me da, yo voy a ir con las manos en los bolsillos, además. ¿Verdad? ¿Qué poco más puedo decir? O sea, si a estas alturas, tengo que yo, es que encima mi familia, mi familia y mi mujer, está muy triste, porque no me enfado, no triste, está triste porque, porque no me afecta, porque ayer estuvimos cenando con mis hijos, y me despoñaba de risa, tenía un día más, y estaba inspirado, y fue una cena divertida, y decía, joder, pues no es para que te rías así, yo estaría, porque si esto a mí no me importa una mierda, pero si es que no tienen entre todos media hostia, para inquietarme siquiera, para inquietarme a mí, o sea, si es que, insisto, de las cosas que más orgullosas estoy en mi vida, es cada vez que Madrid es muy pequeño, porque hay ocho restaurantes de referencia, y yo voy, de los ocho voy con frecuencia a cuatro, y siempre hay uno de estos, un come pollas de estos, yo le llamaba entonces come pienso, porque era lo que se cargaba llevar el pienso al perro florentino, hacerle la pajilla como Rocero, Rocero hacía pajillas al perro florentino, entonces cuando están y les veo, pues yo siempre les suelto alguna, y agachan la cabeza a todos, yo no agacho la cabeza en mi puta vida, ni la voy a agachar en mi puta vida, y Florentino sabe que no va a denunciar nunca, nunca, pero yo creo que el madridismo, ya que les has encendido tú la mecha, pues debería saber, quieren saber, y sobre todo Florentino, has cambiado tanto, yo no pensé que Florentino iba a ser un presidente, más como lo fue Ramón Mendoza, como lo fue Lorenzo Sanz, como lo fue Fernando Martín, como lo fue Ramón Calderón, el peor de todos, que cuando les denuncias cosas feas, dicen que eres enemigo del Madrid, pero de qué, al revés, mira, mi cuota de ego, esto lo pensaba esta madrugada, esta larga madrugada, mi cuota de ego se acabó en un partido, entre el Real Madrid, el Racing de Santander, y el Bernabéu, esto fue el 2007, sí, 2007, 2008, no me acuerdo, buscadlo, Bernabéu, Real Madrid, Racing de Santander, era por la tarde, era un domingo típico, 5 de la tarde, 6 de la tarde, y, recuerdo perfectamente, minuto 17, yo estaba en la radio, y en el minuto 17, Pérez Sala, narrando el partido, y de repente, ahí va, decía, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, y es que aparecieron, empezaron a aparecer pancartas, por todo el Bernabéu, Avellan, hijo de puta, indio, te vamos a matar, Avellan, cabrón, Avellan, 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 tío, y me puse de gordo, y, y, y mi padre acababa de morir poco antes, y yo decía, Dios, papá, ¿por qué no has visto esto? Joder, o sea, qué orgulloso estarías de tu hijo. A partir de ahí, no sé, no sé qué más os puedo decir, ya os he contado, en cuanto a las notas de Florentino, lo que he contado yo, buscarlo en mi Twitter, esa es mi respuesta, que es la suya, lo que él dice de mí, lo que él dice de mí, lo que pone el diario marca en la página 39 de aquel 19 de junio, no recuerdo la fecha, ahí está, en el comunicado. En cuanto a las grabaciones de ayer, no tengo ni idea, ni idea, y, aunque me lo han intentado explicar, gente con más o menos conocimiento, me niego a saberlo, y a escucharlo, de dónde, o cómo han llegado al confidencial, lo juro por Dios, no tengo ni idea. Hoy, no te lo quitas que un día me descuide, y me digan, ¿me ha sido pepito? Coño, no me lo cuentes, que no quiero saberlo. Ahora, venga, va, ya se ha acabado, voy a poner unos discos ahora. Soy Antonio Avellán, bienvenido a la cumbia. Si te gusta nuestro canal, y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete, es gratis, y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!